La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. La primera carta de Pedro, lo dice bien clarito en el primer capítulo, y después anda mechado por ahí en otros pasajes también, habla respecto de aquellos expatriados. Los expatriados son aquellos cristianos o judíos cristianos que tuvieron que irse, escapar, huir de la tierra de Jerusalén por causa de la persecución de Roma incluso, por causa de la persecución a los cristianos. Toda película que haya visto sobre el romano donde se ve a leones comiéndose cristianos tiene que ver con esto, ¿no? O sea, tuvieron que salir huyendo a causa de una persecución. Durante mucho tiempo hay distintas posturas sobre eso, distintos enfoques respecto de cómo el diablo siempre quiso destruir la Iglesia, y hasta hay por ahí algunas frases que dicen que por cada gota de sangre de un cristiano mil más se van a levantar, que es muy poético y es muy real porque es imposible destruir la obra de Dios. Pero más allá de eso y que sea un ataque diabólico sobre la Iglesia, yo tengo que, tengo la obligación de decirle cuál es la razón espiritual y teológica de que ello sucediera. Ya en el libro de Hechos, en Pedro, incluso hay un antecedente en el libro de Génesis, capítulo 8 o 9, por ahí no recuerdo, no recuerdo bien. Dios empieza a apretar cuando el pueblo se acomoda en un lugar y se sale del propósito de Dios. Dios tiene un mandato para el pueblo, Dios tiene una dirección, un propósito con cada uno de nosotros, y cuando no lo cumplimos, Dios busca la manera cual sea de que eso se cumpla. En el libro de Génesis, en capítulo 1, cuando Dios, podríamos decir que programa al hombre, o delinea el propósito del hombre, le dice que va a sujetar a toda la raza, a toda la humanidad, a toda la creación, que se va a reproducir y se va a multiplicar y va a sujetar a todo. Cuando, estoy filtrando versículos en mi cabeza, cuando le habla a Noel, nuevamente le vuelve a decir lo mismo, y ves tras ver, le está diciendo que va a sujetar y que va a multiplicar, pero siempre la iglesia tuvo la tendencia a quedarse, entonces Dios busca la forma de cumplir su mandato a través del apriete. Por eso, Roma empezó a perseguir a los cristianos, para que los cristianos de Jerusalén y en Roma salieran huyendo, y como dice en el libro de Pedro, dice, a los expatriados de la dispersión en el Asia, Asia, Ponto, Cappadocia, Panfilia, Frigia, no me acuerdo qué más, toda la zona de lo que hoy es Turquía y Grecia, escapándose de la persecución. Dios lo hizo, ¿sabe para qué? Porque ahí es donde se empezaron a levantar las primeras iglesias. Si se quedaban en Jerusalén, no hubiera existido el primer impacto misionero y evangelístico, y que las iglesias no hubieran existido, no hubiera sido evangelizado toda la Asia Menor. Hoy Turquía, que aunque hoy no es una nación cristiana, tiene su raza, su origen, su raíz en el cristianismo. Todo lo que usted ve ahí de Éfeso, Teatira, Esmirna, Pérgamo, menciones de la Biblia en el libro de Apocalipsis, la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, ¿cuál más? Me quedo uno, Colosas, Grecia, Especia. Todo eso es Turquía. El pueblo se dirigió, escapándose, y predicó en Turquía. Ahora, ¿por qué le hago toda esta intro sobre la diáspora, sobre la dispersión? Es el propósito de Dios cuando empieza a apretarnos los talones, empieza a ajustarnos los cinturones, para que hagamos lo que Él nos manda a hacer. Ayer, bueno, ayer tuve un día bastante movido, estuve en la reasunción del Intendente de Varela, y previamente estuve con el dueño del edificio, el dueño del salón, pagando el alquiler. Y este buen señor me vino con la campaña del miedo, llegó un poco tarde, pero igual. Me dice, el mes que viene tenemos que aumentar. Le dije, no. Me dice, sí. Le digo, usted me meteme, yo no le pago. O sea, sería ilegal porque está fuera de contrato y todo demás. Sí, no, porque esto, que el otro que así, que allá, que el otro que ping, que pum, que pan, es necesario porque me salió con las paritarias. ¿Qué tienen que ver las paritarias? No sé. Porque esto y que va a haber un aumento tanto, ¿qué tienen que ver las paritarias? ¿Así que tenemos que ajustar algo? No. Pero yo lo dejé en un momento, me fui con el no, con el no, cerré la puerta y me fui. Me fui hacia la, hacia la municipalidad. Pero inmediatamente en el auto el señor me empezó a hablar. Es Dios que empieza a apretar para que hagamos lo que se debe hacer. Mientras estamos muy cómodamente deleitándonos con el calor que hace en este lugar hoy, Dios sigue generando algunas situaciones para movernos de una u otra forma. Y hasta que no cumplamos su voluntad, no estoy diciendo que no haya que pagar, no estoy diciendo que capaz que nos van a aumentar, pero Dios va a proveer y a suplir totalmente cuando hagamos lo que debemos hacer. Yo creo totalmente que Dios es el que suple. Yo no creo, no creo, a alguno no le va a gustar esto, puede ser, lo lamento. Yo soy así, ¿qué vamos a hacer? Dijo Tita Merelo. Yo creo que Dios suple la iglesia, Dios provee para la iglesia. Y no creo que haya que hacer una kermés, festival o un campeonato o poner choripán para juntar para el alquiler. No creo en eso. Sí que se haga para situaciones puntuales. No sé, para el campamento de los jóvenes, para comprar cosas para los chicos, para equipamiento, ropa. Para eso está perfecto, pero para lo que es la estructura de la iglesia, no. Si es necesario hacer eso, es que Dios nos está proveyendo. Si Dios nos está proveyendo, cerramos la iglesia. Entonces, como ya la cosa empieza a apretar, porque del aumento de hace seis meses, 50% de aumentos que nos encajó, ahora quiere un aumento adicional y ya se excede los límites. O sea, antes sobraba, ahora ya no sobra, ahora ya cuesta pagar. Digo, no, Dios tiene que suplir. ¿Sabe cuándo va a suplir Dios? Cuando hagamos lo que hay que hacer. Así que, como dijo la pastora, es, pero, yo no diría imprescindible. Es parte vital que usted esté en el evangelismo los sábados a las seis de la tarde. Es parte vital que usted empiece a constituirse en la red de hogares, que abra su casa para invitar a los vecinos. Es parte vital para su propia bendición, para su propio suplir, para que Dios supla en su casa, que empiece a alcanzar a otros. Es importantísimo, porque Dios ahí sí toma control de nuestras vidas. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? ¿Cree que Dios tiene problemas económicos? ¿Que anda ahí así económicos o que ande contando los pesos? No, ¿no? ¿Cree que a Dios le cuesta darnos lo que uno necesita? Y cuando Dios no da, hay una razón. Y la razón es, de la misma manera que usted le pone una penitencia a su hijo cuando se porta mal, o no le compra la zapatilla que quiere, o no se va al cumpleaños que quiere, o no mira la hora de tele que quiere, porque algo no está haciendo bien. Del mismo modo, es como Dios nos dice a nosotros, no estás haciendo lo que tienes que hacer, entonces no hay plata. No le estoy pidiendo plata. ¿Usted me está entendiendo, no? No le estoy pidiendo plata. Bueno, si aparece alguno del cielo con 50 mil pesos, ningún problema, pero no. No le estoy pidiendo plata. Le estoy pidiendo que empiece a proclamar la verdad del Evangelio. Dios es Dios de todo poder. Dios quiere hacerlo y lo va a hacer. Acompáñenme ahora sí, entrando en la palabra a Isaías capítulo 46, versículo 8, 9. El Dios de todo poder, el Dios que tiene en sus manos la capacidad de bendecirte, al Dios que no le sobran bienes para darte, el Dios de la abundancia, el Dios de la prosperidad, el Dios que controla todas las cosas, ese Dios es el que puede darte tu negocio, es el que puede darte tu casa, el que puede darte tu auto, el que puede suplir, pero Dios solamente abre los fondos a aquellos que cumplen su voluntad. Como dije en un momento durante la medicación, cuando pedimos conforme a su voluntad, Dios nos da, sabemos que tenemos lo que le pedimos. Cuando le pedimos, conforme a su voluntad. Cuando funcionamos, conforme a su voluntad. No estamos obrando conforme a su voluntad, si no me importa aquel que va caminito al infierno. No estamos obrando conforme a su voluntad, si no salgo a hacer aquello que es lo único que Dios me dejó hacer. Dios dejó a la iglesia dos cosas para hacer. Dos cosas le dejó a la iglesia para hacer. Una hacia adentro y una hacia afuera. Hacia adentro, o sea, me refiero hacia adentro de la iglesia. ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Tiene idea? ¿Sabe? ¿Qué es lo que quiere que la iglesia haga adentro? Dios pide adoración. Cuando usted adora, se empiezan a romper los techos. Cuando usted adora, se empiezan a sacudir la tierra, se abren los pisos, se caen las rejas, se cortan las cadenas. Cuando usted adora, cuando usted enfoca en la adoración, a veces no se dan cuenta, a veces ni siquiera ellos se dan cuenta de la diferencia crucial que sucede. O mejor dicho, la diferencia sutil. Cuando cambian una canción hacia una letra que le hable directamente a él y le dice a él respecto de lo que él es, como de golpe cambia el ambiente. Eso es adorar a Dios. Dios a la iglesia le pide, le ruega, le demanda. Se le ruega, de verdad, no me voy a detener en eso, pero le podría mostrar la palabra, como Dios le ruega. Ruega. ¿Y hacia afuera qué pide? Hacia afuera Dios nos pide salir a hablar la buena noticia, a contar lo que Dios hizo. Ahora, si usted no tiene algo para contar lo que Dios hizo, entonces, ¿para qué está acá? Si Dios no hizo nada, ¿en qué está creyendo? Si Dios no hizo nada en su vida, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué hace con este calor acá adentro si Dios no hizo nada? ¿Sabe cómo estaría yo bajo ventilador en mi casa? Pero Dios hizo muchas, infinitas, impresionantes cosas, que no puedo dejar de repetir, y no puedo dejar de cantarle, no puedo dejar de adorarle, no puedo dejar de proclamar las maravillas, porque Dios hizo. Por eso, como empezaron hoy la adoración, vine a adorar a Dios. Vine a alabar su nombre. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. ¡Mire qué fácil es la vida! Es sencillo. Eso que hizo es lo que le cuento. Digo, che, no sabe lo que pasó. En vez de ir a contarle con quién vio a la vecina, cuente lo que Dios hizo en su vida. En vez de andar chusmeando, que anda haciendo el histórico en esos grandes temas cruciales para la vida y para la nación, como con quién se acostó quién y qué tú y le mandó a quién. Tremendo, importantísimo. ¡Ay, no sabés con quién anda la fulana ahora! En vez de eso, cuente las cosas que Dios hizo. Busque las pequeñas o grandes cosas que Dios hizo y cuente. El Dios de todo poder. Este Dios dice, Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Versículo 9 de Isaías 46. ¿Sí? ¿Está ahí? Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque, y ahí empieza, te empieza a darte, Yo soy Dios. Cuando Dios se para y te dice, o se sienta, pero te dice, Yo soy Dios, es lo mismo, imagínese, alguno que sea de mi generación, los de ahora no tienen ni idea, pero alguno que sea de mi generación, recuerde a su padre en la mesa, en su casa, golpeando la mesa en medio de la comida. ¿Sí? Ah, y unos cuantos que hacen así. Ese es cuando dice, Yo soy Dios. Como cuando yo simplemente, hoy lo hace cualquiera, yo simplemente me ponía así en la mesa mientras estábamos comiendo, y mi viejo me pegaba un sopapo en el codo que me quedaba con la pera contra el plato. Me hacía caer a propósito, me pegaba así, y directamente, hoy porque yo soy Dios, acuérdense, no lo voy a leer los versículos anteriores porque son más fuertes, acuérdense porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Hay momentos en la vida donde Dios empieza a proclamar sus demandas, donde Él nos está diciendo, Ey, ahí donde estás parado, ahí donde estás en tu vida, en tu correr diario, en tu trajín, en tus problemas, metido en tus cosas, acordate por un momento, yo soy Dios. Y no hay otro como yo, aunque muchas otras cosas quieran ocupar el lugar de Dios, aunque muchos otros quieran decir que son Dios, aunque muchas cosas quieran llenarte el corazón diciendo que son Dios, no hay otro Dios. Y por si te queda duda, termina diciéndote, y no hay semejante. No solamente no hay Dios, no hay otro Dios, sino que tampoco no hay nada que se le parezca. Porque muchos, o aunque muchos quieran decir, y quieran ocupar el lugar de Dios, no hay nada que se le parezca. Puede ser el trabajo, puede ser tu familia, puede ser el dinero, puede ser algún vicio, puede ser algún pecado, puede ser alguna perversión, que estés tomando como Dios. Puede ser un entretenimiento, puede ser un deporte, puede ser tantas cosas, que vos lo estás ocupando, lo estás tomando como lugar de Dios. Y no digo que le estés adorando y que le estés prendiendo velita, no estoy diciendo esa tontería, no estoy hablando de la idolatría, que es algo que ya ni siquiera se tiene en cuenta, no se piensa. Sino que todas aquellas cosas que a vos te sacan en el lugar de Dios, es a lo que vos haces semejante a Dios. Me viene medio mal hoy. Diga menos mal que solamente tuvimos elecciones y solamente asumió un presidente y que no era el mundial, porque si no, eso ya lo hablamos, ¿no? La del mundial, el año pasado. No vas a ver partido en el mismo horario oculto. ¿Cómo vas a dejar de haber partido? Sí podés dejar a Dios. ¿Qué está haciendo Dios para vos? ¿Quién es Dios para vos? No porque vino la tía Chola, ¿quién es Dios para vos? No porque cumple años la vecina, ¿quién es Dios para vos? Y por favor, les voy a pedir, nadie empiece a sacar deducciones como que le estoy queriendo decir algo a alguien porque ya saben que no soy así. Si tengo que decir algo a alguien, se lo digo directamente, así que tranquilo. Hablo en el aire, en el aire, todo exterior. Pero no hay nada semejante a Dios. Sigo. Y nada hay semejante a mí. Deuteronomio, capítulo 7. Versículo 7. Bueno, lo voy a saltear, lo voy a saltear directo al 9, please. Deje el 7 y el 8. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Hola, ¿está diciendo otra vez lo mismo? Parece que a veces nos falla, a veces se nos chifla un poquito el moño, a veces no tenemos conexión, o se supe al borne, pero hoy no entendemos. Hola, date cuenta, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. No es simplemente alguien a quien vas a estar un ratito con él, no es simplemente el vecino, no es simplemente un amigo, es Dios. Al cual nosotros hablamos, y yo lo digo siempre, Dios de misericordia, que renueva su pacto de misericordia de cada mañana. Sí, Señor, pero es Dios, digno de alabanza, digno de adoración, el que merece toda honra, y el que merece que nos postremos ante él. Estaba leyendo ayer un libro de teología, me gusta de tanto en tanto, cuando se corta la luz me pasan esas cosas. Entonces, meditaba ahí, algunas cosas respecto a la voluntad de Dios, algunas cosas muy complejas, que me dejaron, me tocaron muy adentro. Hablaba respecto a la voluntad y a la justicia de Dios. Entonces daba, le voy a decir un ejemplo solamente sin explicar el resto, porque no lo quiero confundir. Un ejemplo. Si alguien está pensando que porque Dios es justo, Dios me perdona, se equivoca. Dios no me perdona porque es justo, Dios me perdona porque quiere. Y porque quiere, Él es justo. Dios no se sujeta a la justicia, la justicia se sujeta a Dios. Y ahora se lo voy a decir en argentino. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios dice es. Y si a Dios se le ocurre, es así. Y si a Dios se le ocurre, porque se le da la gana bendecirte aunque no te lo merezcas, eso es justo. No porque sea justo, sino porque Dios dijo que es. Así es la ley de Dios. Recuerdo una vez hace muchos años a uno de esos corazones medio locos, una mente perdida, se le ocurrió invitarme a predicar una iglesia súper legalista y religiosa. Yo no sé cómo hacer esas cosas. Yo no sé. Había muerto el pastor, había, estaba el hijo, el sobrino, no recuerdo, estaba a cargo de la iglesia y quería renovar la iglesia, quería cambiarla, ¿no? Y se le ocurre invitarme a mí a predicar. Un par de veces conté algún testimonio sobre esa ocasión, donde en un momento pasa a la escuela bíblica, a la escuela dominical, a hacer un especial de los niños y pasan todos los niños, y era a cantar el especial, a cantar una canción, algo, ¿te acordás? Yo ya lo conté esto, ¿no? A la iglesia, a cantar algo. ¿Y sabe qué cantó? Hay una paloma blanca que está buscando dónde posar, es el Espíritu Santo, ¿cómo era? Es el Espíritu Santo que está buscando dónde posar. Miren, miren, y ahora, esa parte la quería decir yo. ¡Abre tu corazón! ¡Abre tu corazón! ¡Abre tu corazón! ¡Y déjalo! Reposar. Ese era el especial, mujeres de este lado, varones de este lado, no al revés, mujeres de este lado, varones de este lado, y yo predicando. Y en un momento digo, Dios es injusto. Unas caras, mire, el velorio era una fiesta, comparado con eso. Unas caras, ni siquiera de hermanito como te amo, sino de odio salían de esos asientos. Dios es injusto. Y yo sigo pensando lo mismo. Porque si Dios, porque Él quiso, decidió perdonarme a mí, bendecirme a mí, es injusto. Porque ¿qué soy yo comparado con los demás? Y después les di la explicación. Nada. Ni un gesto, ni una muestra, ni una sonrisa. Era todo para abajo. Estuve todo lo que duró la prédica en medio de un velorio impresionante, con las polleras hasta acá, sí. Con los mantos también, espectacular. Afuera. ¿Sabés cómo volaban los mantos y las polleras? Pero Dios es... ¿Por qué le llega esto? Porque esa justicia que nosotros proclamamos de Dios, no depende de que lo que a mí me parezca justo, depende de que a Dios se me antoja que sea así. Por eso es que yo te digo más de una vez que no se puede fallar a Dios y que Dios no toma en cuenta nuestros pecados y que Dios no pone sobre nosotros pesada carga sobre nuestros errores, sino que dice que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y habiendo sido nosotros pecadores y Él nos eligió, quiero decir que Él ya sabía de todos tus errores. Dios conocía todos tus pecados y si conociéndolos Él te miró y te levantó, ¿cómo no te va a levantar ahora siendo un hijo suyo que metió la pata? Ese es el corazón y el espíritu de Dios. Pero este es el que dice yo soy Dios. Cuando entro en ese pacto bajo misericordia y obediencia, ese pacto de misericordia y autoridad, cuando entiendo quién es Él, entonces se abren para mí un abanico de posibilidades que usted no se imagina. Le doy un pedacito de esto y vuelvo a Isaías y ahí le cuento sobre eso. Termino este versículo simplemente que dice Jehová, tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones. Isaías 46, versículo 10, terminaba diciendo el 9, nada hay semejante ante mí, nada hay semejante a mí, verso 10, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, espere ahí, espere ahí, que anuncio lo porvenir desde el principio. Dios conoce cada detalle de tu vida. Dios sabía que ibas a estar acá y con problemas. Dios sabía las que estaban con temor que ibas a llegar ese día, por eso preparo una palabra. Dios sabía de nuestros errores y nuestras caídas. Dios sabía nuestras rebeldías. Dios sabía de lo cabezadura que somos. Dios me conoce. Dios sabe. Por eso no puedo dejar de adorarlo. Por eso no puedo dejar de reconocerlo. Por eso no puedo dejar de cantarle. Porque la primera vez, la primera vez en mi vida que hablé con Dios y escuché a Dios y que le dije ¿Qué querés conmigo? ¿Qué propósito tenés con mi vida? Me dijo, bueno es muy largo porque es Isaías capítulo 12, pero dice, canta, canta, canta. Tres o cuatro veces creo que lo dice. Isaías 12. Si es chumba después léalo. Eso es lo que Dios me dijo. Uy, la cara de chusma los vendió todos. Por eso no puedo dejar de hacerlo porque Dios es Dios. Conoce las cosas desde el principio. Él anuncia lo que va a venir antes que pase. Él sabe todas las cosas en todo tiempo. Él conoce cuál es tu propósito, conoce cuál es tu destino. Conoció tus errores, conoció tus caídas, pero conoce tu futuro. Él es el que dice que aunque tus comienzos sean pequeños, no está Facu que se lo tenía que decir, aunque tus comienzos sean pequeños, no bono el otro, tu final, tu final será grande. Aunque tu comienzo sea pequeño, tu final será grande. Aunque hoy te parezca poca cosa lo que estás haciendo, a cosas grandes vas a llegar. Si esperás en Dios, si confías en Dios, si te metes bajo su manto, entendiendo que Él es Dios. Dios. Sigo. Ya estoy cansado. Tengo calor. Yo soy Dios, no hay otro Dios. Que anuncio lo porvenido desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era. Ah, ¿qué decía? Me acordé. Busque Eclesiastes 3.15. Eclesiastes 3.15. Aquello que fue, lo que fue, lo que ha de ser, a ver, este parece parece un trabalengua, ¿no? Aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Y, 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 hola, 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 y, y Dios restaura lo que pasó. ¿Se lo traduzco? A veces las cosas pueden ser cíclicas. Usted puede pasar momentos de dificultad. Usted puede pasar momentos de angustia. Usted puede pasar momentos que parece que son el final. Usted puede haber querido bajar los brazos una y mil veces, pero Dios dice que desde el principio conocía todas las cosas y que Él restaura lo que pasa, vuelve a todas las cosas a su plan original. El propósito que Dios tiene con tu vida, aunque pases de picos altos, picos bajos, tormentas, nevadas, rayos, truenos y centellas como diría Batman y Robin, aunque pase lo que pase, Dios restaura y pone todas las cosas conforme al propósito de Él con tu vida. Si Dios te llamó, nadie lo puede anular. Lo que Dios te prometió, nadie lo puede contrarrestar. El decreto que Dios firma, nadie lo puede revocar. La palabra que Dios da, nadie la puede callar. Aunque aparezcan algunos payasos que si quieran tener título, nombre o rango, chapa o lo que sea y decirte Dios dice tal cosa, lo que Dios te dijo, nadie puede decir que Dios no lo dijo. Porque es palabra de Dios y para vos. Seguimos de vuelta en Isaías. Ya está mareado, ¿no? Está bien. Mantiene las neuronas activas. Y eso es lo que les voy a decir justamente. que anuncio lo porbañero desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo. ¿Qué dice? ¿Saben qué quiere decir mi consejo? Lo que Dios opina, lo que Dios dice, lo que Dios declara es el consejo es el consejo de Dios. No lo voy a llevar a los infinitos pasajes que hablan del consejo de Dios. Pero la idea es lo que Dios determina, lo que Dios da por ley, ese es el consejo de Dios. Dice una versión moderna, dice lo que Dios dice, para resumirlo más fácil, ¿no? El consejo de Dios dice, mi consejo, ¿qué pasa con eso? Que permanecerá. Hay dos cosas, dos cosas en la Biblia que Dios dice, y curiosamente es una sola, dos cosas en la Biblia que Dios dice que permanecen. Aunque haya tempestades, aunque pasen tormentas, aunque pasen los tres chanchitos, mire, dos cosas que permanecen. ¿Saben cuál es? ¿Ya? Y la palabra de Dios ¿y acá qué? ¿Qué dice acá? Que curiosamente es lo mismo. La palabra de Dios permanece para siempre. Claro, cuando uno lee en Isaías que dice, sécase la hoja marchita, se la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, uno dice, ah, bueno, dice, sí, no, por más que la quieran destruir, que la hayan querido quemar, que la quieran romper, que la quieran promivir, la Biblia siempre está. Y eso es verdad, también. Pero uno dice, sí, sí, la palabra de Dios no se borra. Sí, ok, es cierto. Pero lo que está ampliando este pasaje de Isaías 46, no simplemente se refiere al texto escrito, sino que está diciendo lo que Dios te dijo, lo que Dios te habló en tu intimidad, lo que Dios te habló a través de un tercero, lo que Dios te habló por un profeta, lo que escuchaste una vez en una radio, lo que alguien vino y te aconsejó, una palabra que sentiste en el corazón, algo que vos leíste y se te hizo para vos una palabra efectiva, un rema para tu corazón, eso que vos dijiste, Dios me está hablando, la palabra de Dios permanecerá, aunque alrededor las circunstancias sean totalmente opuestas. Aunque Dios te dijo, te doy una casa y vos terminaste de leer eso y te echan de tu casa. Aunque todas las cosas se reviertan, aunque todo se devuelta, aunque todo sea al revés, la palabra de Dios permanecerá. Pero más me gusta lo que dice ahora. ¿Termino ya? Ya termino. Lo que dice ahora. Porque me hace sentir ese mi Dios, ese. Es el Dios que yo quiero. Porque dice, ¿leíste? ¿Ya leíste? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice, ¿qué onda? Ese. A ver, ¿qué pasa? Mi consejo permanecerá porque yo hago lo que quiero. Yo hago lo que quiero. Ojalá yo pudiera hacer lo que dice. Pero se siente bien decirlo. Yo hago lo que quiero. Dios hace lo que se le da la gana. Dios hace con nuestra vida lo que a Él me permite, por favor, tengan un minuto de licencia conmigo y déjenme decir esto. Dios hace lo que se le canta la gana. Ah, ya está. ¿Por qué es así real? Porque incluso el libro de Especios dice que Él, en un pasaje muy poético, muy hermoso, los primeros versículos del libro de Especios, capítulo 1, dice que Él nos elige para ser adoptados hijos suyos por medio de... Y dice, por el puro afecto de su voluntad. Traducido, porque se le dio la gana. Dice que Él nos eligió desde antes, la fundación del mundo porque se le dio la gana. Que Él te miró sucio en tu pecado y te levantó porque se le dio la gana. Porque a Dios nadie lo puede contradecir. Por eso el Dios que te promete es el Dios que cumple. Tu futuro no está ligado a tu pasado. Tu futuro no está condicionado a las palabras que te hayan hablado al oído. Tu futuro no está condicionado a los que hayan tomado alguna decisión sobre vos. Tu futuro no está condicionado a los que hayan soltado maldiciones sobre tu vida. Tu futuro no está condicionado ni depende de que alguien te diga te va a ir mal. Tu futuro no depende de que alguien te diga nunca vas a alcanzar. Que alguien te diga no vas a levantar la cabeza. Tu futuro llama iglesia no depende de que algún sinvergüenza te diga si te vas de esta iglesia nunca vas a crecer nunca vas a prosperar. Tu futuro depende de que Dios habló y Dios dijo que Él hace lo que quiere con tu vida. Pero no terminó ¿Podría terminar ya? Tomá Ese mi Dios A ver que le leo Salmo 135 6 Esto va de relleno Yo para mí ya terminé Salmo 135 Todo lo que Jehová quiere Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra en los mares y en todos los abismos Daniel 4 35 Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada Escúcheme Esa es la realidad de lo que Dios piensa de nosotros Esta es la aposta Como cuando dice en Isaías 43 si no me equivoco Gusano de Paco La aposta de Dios para nosotros Todos los habitantes de la tierra son considerados nada Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¡Eh, loco! ¿Qué haces? Porque usted no lee ¿Qué haces? Pero yo le digo de verdad No hay quien le venga y decir a Dios pero si ese es un sinvergüenza ¿Qué haces? Dios hace lo que quiere Si Dios te quiere bendecir Dios te va a bendecir Si Dios te quiere levantar Dios te va a levantar Si Dios te quiere prosperar Dios te va a prosperar ¿Sabes qué? Dios te va a prosperar ¿Dos versículos más? ¿Me regalas? ¿Dos más? Job 23.13 Pero si Él determina una cosa ¿Quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo ¡Qué bueno que Dios es caprichoso! ¡Qué bueno que tenemos un Dios caprichoso! Que Él porque quiere hace y lo que quiere ¿Saben qué quiere? Dios quiere bendecirte Dios quiere levantarte Uno más Uno más Efesios 1.11 y uno para terminar Efesios 1.11 Nuevo Testamento por la mitad del Nuevo Testamento Este tiene que ver Este tiene que ver casi con lo que le dije antes que yo hace lo que se le da la gana En Él asimismo tuvimos herencia Habiendo sido predestinados conforme al propósito y mire cómo lo define Del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad Es muy muy protocolar muy respetuoso lo que está escribiendo Pablo Es muy cuidadoso en las palabras pero está diciendo Nosotros nosotros recibimos una herencia porque la determinó aquel que hace la cosa como se le da la gana Eso sería si yo te lo estuviera diciendo Pero Él le dice porque lo que lo determinó el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad Dios hace lo que quiere Termino con Isaías capítulo 14 versículo 24 al 27 y con ese termino de verdad Esa nota entendió de verdad 24 Ese está en la lista de mis versículos favoritos A veces tengo tantos versículos favoritos que no da ni para decirles favoritos Es como cuando tienes una hija adolescente Los varones no pero las mujeres son así Pero es una hija adolescente que tiene 53 mejores amigas Todas son sus mejores amigas hasta que si tienen menos de pongámosle no sé 6-7 años la conoció recién ella mi mejor amiga Así me pasa a mí con los versículos Póngase de pie Así oramos cuando termino leer esto 14-24 de Isaías Jehová de los ejércitos juró diciendo Ciertamente Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado Quebrantaré el Asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos su carga será quitada de su hombro Este es el consejo otra vez lo del consejo de Dios Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y esta la mano extendida sobre todas las naciones y acá tiemble y toma esta palabra para su vida y antes de que yo la lea antes de que yo la lea ponga en su corazón o piense su propósito aquello por lo cual está luchando aquello que quiere alcanzar tal vez una promesa que Dios le dio tal vez no está esperando que Dios le prometa pero le está pidiendo a él por su casa por un negocio a emprender por una empresa a empezar a generar por un auto por su familia por su esposa por su esposo por sus hijos por algún problema de salud algún problema entre ellos algo lo que sea que usted está ahí luchando usted está luchando usted está luchando entienda primeramente como le dije antes adoración y evangelismo son las llaves que abren habiendo hecho eso teniendo la promesa o buscándola pidiéndole a Dios lo que está esperando reciba esta palabra porque Jehová de los ejércitos Dios lo ha determinado y quién lo impedirá y su mano extendida quién la hará retroceder levante sus manos Señor en el nombre de Jesús yo vengo a poner delante tuyo cada uno de los sueños metas deseos cada uno de los propósitos peticiones oraciones de tu pueblo reunido en esta noche vengo a poner delante de ti Señor aquellas cargas en el corazón aquellas cosas que tal vez están deseando pero no sabiendo cómo alcanzar aquellas situaciones Señor que no le encuentran la forma a resolver pero que quieren llegar aquellas palabras que les diste aquellas promesas que trajiste palabras de ministerio palabras de edificación palabras sobre sus casas palabras de prosperidad a cuánto les has dicho Señor que ibas a llenar su casa de alabanza a cuánto les has dicho Señor que ibas a llenar su mesa de toda suerte de delicia a cuánto Señor has dicho que ibas a tomar y llevar a las naciones a cuántos y cada uno de ellos Señor que tienen en su espíritu en su interior el sello de tu palabra el sello de tu verdad el sello de tu voluntad a todos ellos Señor yo los pongo en tus manos vengo delante de tu presencia cargándolos en mi lomo me paro en la brecha delante de ti a favor de cada una de sus vidas y conforme tu palabra que dice que si pedimos algo conforme a tu voluntad sabemos que lo tenemos Señor yo te pido porque es conforme a tu voluntad que lo que has determinado nada lo impida que lo que has declarado nada lo rebata Señor conforme tu voluntad a tu pueblo que te adora a tu pueblo que evangeliza a tu pueblo que te busca a tu pueblo que busca al perdido que todo sea hecho según su voluntad yo te pido por su casa te pido por su negocio te pido por su familia te pido por su esposa te pido por su esposo por su hijo por su hija te pido Señor por esa enfermedad te pido Señor por el problema en su cuerpo por ese hijo que se está drogando te pido Señor por aquella que se está prostituyendo te pido en el nombre de Jesús Señor por una y tantas cosas que están cargando en su corazón y declaro por tu palabra en esta hora ¿quién lo impedirá? ¿quién lo impedirá? ¿quién lo impedirá? tú eres Dios que hace tú eres Dios que ve como le dijiste a la egipcia cuando estaba muriendo Señor al costado del camino que pasaste sobre ella cerca de ella y dijiste yo soy el Dios que ve y tú también heredarás así también en esta noche cuantos estén al costado del camino cuantos Señor sedientos o hambrientos cuantos sintiéndose morir pero Dios te dice vos también heredarás vos también heredarás vos también heredarás alabe su nombre levante su voz en adoración alabe su nombre bendígalo a él declare que esto sucede porque lo que Dios promete se cumple lo que Dios quiere viene a cumplimiento lo que Dios habla se cumple no hay manera que esto no llegue a cumplirse porque Dios lo ha determinado 12 de diciembre faltan todavía 19 días para terminar este año en estos 19 días que restan en el nombre de Jesús yo te digo tu promesa se cumplirá en el nombre de Jesús yo te digo tomo la palabra de Dios por testigo tu promesa se cumplirá en el nombre de Jesús yo te digo las puertas se empiezan a abrir en el nombre de Jesús te digo viene para vos la prosperidad viene para vos en fluir viene para vos en sufrir en el nombre de Jesús te digo yo abro camino donde no los hay se convierte en desierto fuente de agua en el nombre de Jesús te digo los cielos se abrirán y no hay quien los cierra en el nombre de Jesús te digo viene tu casa viene tu auto viene tu negocio viene tu economía dale la gloria dale la gloria dale la gloria levanta tu voz y alba su nombre oh si señor la iglesia de restauración lo invita a compartir un tiempo con la palabra de Dios de la mano del pastor Walter Escalante y alba su y alba su y alba su en la gloria